Vaya Mirana, mira hermana, hermana Dora, así se mira el mercado ahorita, aquí estoy en los comedores, edificio 7, debido, pues sí, a la ordenanza, y que no vienen los buses, mira como están de solos pues, todo el pueblo cierra, todo el mundo cierra, todo, ahí está mi carreta, mira hermano, aquí va, y aquí por medio del whatsapp, aquí por medio del whatsapp, es que te estoy hablando, porque saldo no tengo tampoco, y en el fondo se mira, ahí está el partido que estamos viendo, bueno, estaban viendo los inquilinos, lo que inventaron, pero así se mira, y así es hermana, así es de solo, mira, así es de solo esto, al fondo, donde se ve la luz blanca, ahí paraba la 48, cuando era el mercado central, en nuestra época hermana, ahora el mercado, un montón de gente nueva, pero igualdad, seguimos siendo los colonizadores. Gracias por ver.